salimos del braille muy bien mejor esta esta mejor si esta bien esta carretera esta mejor el otro lado esta hasta las patas un sentimiento y caridad que llena el corazón y el alma si el amor es amor si la locura es una locura y amor es por eso canta sus canciones y las palmas arriba y las palmas arriba todos y las palmas arriba todos abajito mas abajo mas abajo mas abajo y las palmas arriba ahora lo cantamos todo el Perú como dicen si yo te quiero si yo te quiero mi amor si yo te amo mi vida porque porque te marchas Si yo te quería Cariño Si yo te amo más Cielo Porque no me digas Porque, porque te amo más Porque, porque cariño mío ¿Qué pasó? Porque te viste Ya no te quiero más Si yo te quería Si yo te amaba ¿Por qué te viste? ¿Por qué? Y las palmas arriba Todos Y las palmas arriba Todos Y las palmas arriba Todos Una y otra Vueltecita Una y otra Vueltecita Una y otra Vueltecita Te conocí Te enamoré Pero que eres lo que sucedió Te conocí Me enamoré Me enamoré Pero que eres lo que sucedió ¿Qué pasó, amor mío? Si yo te quería Si yo te amo más Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? Si yo te quería Cariño Si yo te amo más Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? ¡Franchirote! ¡Esa percusión! ¡Nos vemos a la tierra de los incas! ¡Busco! Y saludamos A la empresa Liderclass A Samanchay La economía La neo La gente bonita De Faucara Changi Sí, sí Ella te quería Ella te amaba ¿Qué amor? Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? ¿Cómo dice? Ella te quería Cariño Ella te amaba Más que a mi vida ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? Señora, buenos días ¿Dónde vivió todo el ojeja? ¿Esta casa? ¿Eso hijita? Ahí está Vamos a almorzar ahí, ¿no? Vamos a ver ¿Dónde hay? ¿Ojos? Vamos a ver ¿Dónde hay? ¡Muchachos! ¡Para tragar! ¿Qué nos viene Boysen? ¡Para tragar! ¿Si o es que me pime fuckin huntencia? ¿Qué nos vemos, Salvador? ¡Para tragar! ¡Para tragar! ¡Para tragar! Gracias.